¡Hola, vitaminas! Bienvenidos un día más a mi canal Vitaminalu. Yo soy Luli y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy les traigo un book haul de los libros que compré y que me mandaron en el mes de julio. Y van a decir, Luli, pero tú haces los book hauls bimestrales. Sí, pero es que ahora en este mes se me juntaron un poquito los libros y no quiero después tener muchísimos que mostrar y después se dan videos bien largos. Así que mejor decidí grabarlo ahora y así evitar esos videos tan largos, aunque en agosto tenga un book haul cortito, pero no importa. Así que, pues si quieren saber cuáles son estos libros que yo compré y que me mandaron, pues sigan viendo. A uno de los libros que pude comprar por fin y gracias a Dios me llegó un día antes de que me fuera a la quedada, fue Monombrío en las dos muertes de Lina Posada por Jaime Alfonso Sandoval. El autor estuvo ahí en la quedada y tengo el honor de que me pudo firmar mi libro y en verdad estoy súper, súper contenta. Es una gran persona, es muy agradable. Ay, no se alcanza a ver. Bueno, ahí está la firma. Es muy agradable, nos atendió a todos, se tomó tiempo para platicar con todo el mundo, de tomarse fotos y en verdad fue una experiencia increíble poderlo conocer. Y allá en la Ciudad de México, pues me compré los siguientes dos libros que son La Traición y el último que es La Venganza. Estos nos conseguí a un súper, súper precio, así una ganga que los tenían en rebaja en la librería del sótano. Hoy no pude dejar de aprovechar esa oportunidad y pues por eso me los traje porque tengo muchísima fe en esta trilogía y más porque conocí al autor y todo el mundo me los ha recomendado y el primer libro ya muy poquito avanzada y me está gustando muchísimo. Y del mismo autor también me conseguí República Motante y también tuve la suerte de que me lo firmara. Casi no se nota la firma, pero está aquí y es que hay mucha luz. Pero sí, en verdad, muchísimas gracias. Me compré la biografía de Vincent Pangó, que a mi mamá le encanta y es algo que nos ha transmitido a través de los años y es por eso que me llamó muchísimo la atención saber un poco más sobre la vida de este artista. Después en la Ciudad de México me llevaron Carlita, Tan, Malik y Rico y Brandon. Me llevaron a las librerías de viejo, a las librerías de segunda mano y ahí conseguí James y el durazno gigante de Roald Dahl y Moulin Rouge de Pierre Lamoure. Este es el libro favorito de mi mamá y en verdad tenía muchísimos años buscándolo, pero jamás lo he podido conseguir. Entonces fue, wow, fue increíble. Yo creo que es la joya de la corona de este book haul porque en verdad tengo muchísimas ganas de leerlo y me llamó muchísimo la atención saber por qué es el libro favorito de mi mamá. Y pues ya, los libros que compré en Estados Unidos son cuatro. Dos los compré estando allá porque los vi y dije los necesito y dos son los que ya habían cargado desde hace mucho tiempo y solo los recogí, pero bueno. Uno de ellos es El Mago de Oz, son cinco novelas, pero es una edición tan bonita, en verdad es pasta dura y tiene las orillas de lomo verdes. Incluye las primeras cinco novelas. Oye, en verdad está precioso también, pues tiene sus ilustraciones. En verdad es un libro muy bonito. Yo nunca leo El Mago de Oz y creo que es una excelente oportunidad para comenzar. A pesar de que está en inglés, estuve ojeando algunas páginas y está muy sencillito, así que espero pronto darle una oportunidad. Y otro libro que me compré allá que no podía faltar en mis compras fue Yellow Brick War, que es la tercera parte de Dorothy Mostai. Ya saben que ya tengo Dorothy Mostai y The Wicked Bull Rice, que Dorothy Mostai todavía no ha de terminarlo, pero La Desidia no me deja completarlo, pero es un libro buenísimo, que sin duda alguna quiero terminar la trilogía y por eso tuve que comprarme ese. Y de los dos libros que les comento que ya había comprado desde hace mucho estaban Peter Pan y ya lo leí y en verdad es una historia que me encantó. Pasó mis expectativas y en verdad ha sido una experiencia increíble. Espero pronto poder hablarles de cómo me sentí. Y el último libro que me compré en Estados Unidos fue Una Gana. En verdad yo me sentí tan afortunada de haberlo conseguido. El libro que les estoy hablando es La Completa Alicia en el País de las Maravillas. Esta que tiene sus lomos rojos, es de pasta dura, está bien grande y bien bonito y está ilustrado y tiene la letra bien grande. Contiene... contiene Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo y contiene algunos poemas, algunas otras historias de Lewis Carroll y... no puedo esperar para leerlo. En verdad sé que voy a decir lo mismo de todos los libros, pero ustedes me entienden. Uno quiere leerse todos sus libros ya, pero pues poco a poco. Pero estoy bien, bien contenta de tener esta edición que de verdad me hacía demasiada ilusión tener. Ahora voy a pasar a los envíos editoriales que nada más son seis libritos. Y estos son... primero les voy a mostrar los libros de B.I.R. que es Feires, el libro 3.5 en la saga de las Crónicas Lunares, es el que va después de Cress. Y la verdad estoy muy nerviosa de leerlo y muy contenta porque es la historia de Levana. Y Levana se ha vuelto una de mis villanas favoritas de todo lo que he leído. El libro es bastante cortito como pueden ver, pero ya les estaré contando qué tal me va, seguro que sí. Otro que me hizo favor de mandarme B.I.R. fue Dos chicos besándose. La verdad es que tenía muchas ganas de leer al autor. No era el libro con el que pensaba que podría iniciarme a leerlo, pero ya que está en mis manos, pues les voy a dar la oportunidad. Aparte de que también es un libro muy, muy finito, así que pues ya les estaré también trayendo la reseña. Y por último, de B.I.R. me causa muchísima ilusión mostrarles este libro que tengo esperando desde hace muchísimo tiempo, que es La Tierra de las Historias, escrito por Chris Coffer. Yo quiero leer este libro, me han dicho cosas maravillosas de esta historia. Les estaré también trayendo la reseña, pero pinta que va a ser un libro de fantasía increíble. Y ahora la editorial HarperCollins me hizo el favor también de mandarme tres libros, los cuales me causan muchísima ilusión leer. El primero es Canción de Cuna de Auschwitz de Mario Escobar. La verdad, todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con Auschwitz, me llama muchísimo la atención y sé que a Tan y a Carlita les ha cautivado de una manera increíble, así que yo también quiero saber qué es lo que hay detrás de este libro. Y por fin, también, es que en serio, fue un mes muy afortunado para mí. Tengo arte en la sangre de Bonnie McBear, sé que es una historia inspirada en Sherlock Holmes, de hecho aparece Sherlock Holmes, pero ya veremos qué tal lo maneja esta autora. Todo el mundo dice que es buenísimo, así que espero que no me haya dejado porque a mí me encanta Sherlock Holmes, y pues ya veremos qué tal. Y por último me mandó esta novedad que es Sin Igual de Alison Noel. Este libro no sé si lo hayan estado escuchando ya bastante, pero ahorita está muy, muy intensa la policía de este libro y pues no sé, no sé qué esperar. Tengo entendido que es algo parecido a Gossip Girl combinada con Pretty Little Liars, algo así. La verdad son series de las que sé muy poco, pero ya saben que me gusta entrarme en los libros sin saber casi nada, así que espero estar leyéndolo pronto y ya les contaré a ver qué tal. Bueno, hasta aquí voy a dividir este book haul y pues espero que les haya gustado. No se pierdan el siguiente book haul que va a ser el de la quedada bloguera, que la verdad les voy a contar mi experiencia, cómo fue y todo eso, así que eso espérenlo en el próximo video. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, si eres nuevo bienvenido al canal, te invito a suscribirte y a que me regales un like. Y pues no olviden dejarme sus comentarios que yo los leo todos, aunque a veces me tarda un poquito en contestar, pero les juro que siempre leo todos sus comentarios. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye! Chau!